En este subtip vamos a ver cómo guardar el cale y tenerlo siempre fresco en la mano, acompáñame. Ok, lo primero va a ser enjuagar bien el cale, asegurándonos de ir por cada uno de los pliegues que tiene la hoja. Y si ustedes se sienten bien desinfectando con algunas gotas para desinfectar, lo pueden desinfectar y dejarlo ahí por unos 5 o 10 minutos y después enjuagar. Pero sí es importante cada uno de los pliegues limpiarlos muy bien por cualquier animalito que pudiera tener la hoja. Ok, con un trapito de cocina lo que vamos a hacer es, sin maltratarla, vamos a secarla. Y una vez que la hayamos secado bien, la vamos a pasar a un papel de cocina y ahí la vamos a dejar reposar hasta que el papel de cocina haya absorbido toda el agua, asegurándonos de que quede casi seca. Una vez seco, vamos a quitar todas las hojas porque lo que es la parte del tallo es muy grueso y tiene mucha fibra. Entonces vamos a tomarlo así, quitamos el tallo, dejamos únicamente las hojas que sí contienen parte del tallo, pero es un tallo que no va a causar tanto conflicto en licuarlo o comerlo porque no tiene tanta fibra como este tallo grueso. Entonces lo vamos a, podemos partirle en pequeños trocitos y si compramos una hoja completa, un, un, si compramos un manojo completo de cale, lo podemos dividir por hojas si quieren o por porciones o bien lo pueden hacer todo completo y lo vamos a meter en hojas para congelar. Entonces, una vez que ya tengo separada la hoja, yo por ejemplo lo voy a guardar en pequeñas bolsas porque lo utilizo para mis smoothies y lo voy a guardar por porción. ¿Por qué por porción? Porque cada vez que nosotros abramos la bolsa, estamos introduciendo aire, entonces eso va a hacer que mi cale se queme. Entonces voy a dividirlo en pequeñas porciones calculando lo que yo uso en un smoothie. Voy a asegurarme de sacar bien, bien todo el aire. Ahí todavía tengo aire, entonces puedo abrir un huequito de esta bolsa y sacar por completo todo el aire. Ahí ya lo tengo. Entonces así lo vamos a guardar en el congelador. No se aguanta hasta seis meses congelado y pueden sacar por bolsitas, por porciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!